¿Esta podríamos decir que es tal vez la primera parte de la respuesta de Israel, la respuesta que prometió Israel luego de esta ofensiva iraní? Bueno, a mí me parece que hay que esperar. Estamos viendo algunos elementos que nos hablan de que este ataque ha sido también un ataque limitado, el ataque iraní. Es un ataque que se da debido a que Israel ha estado atacando algunos intereses nacionales de Irán en el sur de Líbano, también ante el ataque de Ismael Janille en Teherán y ante el asesinato de Hassan Arrala, que es el líder de Hezbollah. No obstante, este ataque de Irán se da en términos de limitación porque vemos que los blancos han sido estrictamente militares, que la misión iraní ante Naciones Unidas por medio de su cuenta de X ha anunciado el final de esta operación haciendo alusión a los derechos de legítima defensa de la Carta de Naciones Unidas y también debido a que hay un elemento de comunicación constante entre algunos funcionarios de Irán, de Estados Unidos y otros países occidentales en el marco de Naciones Unidas. En este sentido, podemos atrevernos a decir que este ataque ha sido un ataque táctico, un ataque calibrado y aunque tiene ciertos elementos de sorpresa porque Irán ha utilizado misiles balísticos no utilizados históricamente contra Israel, tenemos que ver que es un ataque que no escala la situación en términos de lo que se está diciendo de propaganda, de una escalada sin control, sino en términos de que Irán está demostrando el poder balístico que tiene en caso de que realmente lleguemos a un escalamiento militar que es como algunos políticos de derecha israelí aspirarían a tener. Precisamente estas amenazas van y vienen, hemos visto ya declaraciones de ambas partes y el lenguaje que se usa da a entender que viene una guerra completamente abierta. Teniendo en cuenta estos episodios del pasado, ¿podríamos decir que realmente va a ser así? ¿Qué podríamos esperar o podría quedarse eso tal vez en amenazas? Tenemos que esperar, insisto, por ejemplo, las declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Tenemos que hacer una evaluación de estos ataques que ha hecho Irán para ver si realmente ha habido, por ejemplo, bajas civiles o infraestructura civil que llevaría inmediatamente a los cuerpos de seguridad israelíes a tomar una decisión de escalar el conflicto, o incluso también algunos fallos de los misiles que hayan caído en zonas donde Irán no quería y hayan tenido esta falta de cálculo. Hasta no tener esa evaluación no podemos decir realmente si vamos a escalar a una guerra mayor, porque lamentablemente muchos medios, muchos políticos conservadores, muchos políticos de derecha israelí aspirarían a esto en función de arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional con Irán. Pues porque hay que decir que la única posibilidad de que esto se dé, es decir, de que tengamos una guerra regional entre Israel e Irán, es a partir de que Estados Unidos y la administración Biden apoya a Israel en esta campaña. No se puede tener una guerra de esta dimensión por parte de Israel contra Irán sin el apoyo de los Estados Unidos. Y en estos momentos el dilema es justamente para Joe Biden si está en capacidades y si está en condiciones de apoyar una guerra regional junto con Kamala Harris, que se están jugando a la presidencia de Estados Unidos en noviembre, a reserva de que duden los demócratas y esto sea canalizado por la campaña y por el equipo de campaña de Donald Trump. Esa es más o menos la ecuación que podemos ver en estos momentos y de eso dependerá, es decir, del apoyo o no de la administración Biden a Israel, que es que haremos a un evento mucho más trágico, mucho más sensible y a un ámbito regional que muy pocas personas quieren y que la mayoría está deseando no tener. Decía Kamala Harris previamente también en su apoyo a Israel, decía, Siempre me aseguraré de que Israel tenga la capacidad de defenderse contra Irán. ¿Esto implica solamente defenderse o tal vez está hablando de una ofensiva como la que usted menciona? Bueno, habría que hacer una diferencia notable entre el derecho de autodefensa de Israel y el derecho de autodefensa que cualquier Estado como Irán o como cualquier Estado tiene de acuerdo con el derecho internacional. Pero si tomamos como punto de partida el 7 de octubre o incluso algunas operaciones previas al 7 de octubre pasado, como aquellas en el año 2008 en contra de la franja de Gaza o 2012, en donde Israel también hizo uso de su armamento pesado en contra de zonas densamente pobladas en Gaza, estaremos viendo que ese derecho de legítima defensa que se ha utilizado supuestamente contra Hamas, ahora se está transformando hacia un elemento bélico de baja intensidad en el sur de Líbano. Porque hay que recordar que a diferencia de lo que pasó en Palestina, pues Israel en estos momentos estaba en un desarrollo de invadir un país soberano. En términos de que Líbano no es Palestina, de que Hezbollah no es Hamas, en el sentido de que Hezbollah es parte también del gobierno libanés, de que al momento de cruzar la frontera en el sur de Líbano, Israel está violando soberanía, está tratando de provocar una reacción no solo de Hezbollah, sino del propio ejército libanés, del gobierno libanés, de los aliados europeos, particularmente de Francia, del estado libanés, y todo esto evidentemente complejiza cualquier conflicto que se quiera reducir a un acto de legítima defensa. El hecho de que Israel esté traspasando la frontera del sur de Líbano y asesine al líder de Hezbollah, ya transforma un conflicto a baja intensidad, que es justamente el que Irán, yo desde mi punto de vista pienso así, no quiere que escale una guerra regional de, pues digamos, dimensiones catastróficas. Yo pienso que en estos momentos debemos tener actores en la escena internacional que llamen nuevamente a la mesa de negociaciones entre palestinos e israelíes, que no haya ningún tipo de avance militar que viole las fronteras y mucho menos la soberanía de un estado como Líbano, y llamar a negociaciones en plenos como el Consejo de Seguridad para poner los límites que ningún tipo de actor está teniendo en estos momentos desde el 7 de octubre pasado. No hay que olvidar que Israel está gobernado por un gobierno de derecha que está buscando y provocando este tipo de expansión de guerra, con el fin último también, entre otras cosas, de cohesionar a una población israelí que está dividida entre aquellos que apoyan a Netanyahu y aquellos que le piden su renuncia, y también algo muy importante, un gobierno que está pidiendo este tipo de guerras para aprobar un armamento nuevo en el cual se ha estado invirtiendo en los últimos años. Entre otras razones, particularmente Israel está con este gobierno de derecha tratando de recuperar una capacidad de disuasión que perdió justamente este 7 de octubre del 2023 con la operación de Hamas. Moisés, volviendo al apoyo mencionado por Estados Unidos, ¿se puede interpretar que con esto se abandona completamente la posibilidad de un alto al fuego? No, de hecho la moneda está en el aire. De hecho este tipo de escaladas o tensiones a punto de escalar pueden dar pie a dos cosas, exactamente a una inflamación del conflicto que es lo que estamos analizando ahora, o bien a un llamamiento generalizado que ponga de una vez los puntos cruciales para un cese al fuego. El punto es ver que en estos momentos, ¿cómo va a responder Israel? Estoy seguro que Israel va a responder, pero la pregunta del millón es cómo lo va a hacer y en qué momento para poder virar hacia uno de estos dos escenarios, o a un, digamos, cese al fuego y a un llamamiento pragmático, negociador, con ayuda de la comunidad internacional, o a una escalada del conflicto que llegue al sur de Líbano, a Siria, donde hay también intereses iraníes, o incluso al propio Irán, dependiendo de la respuesta que tenga Netanyahu y su gobierno de derecha en las próximas horas o días. Esto es algo que tenemos que seguir de manera detenida, porque de esto dependerá gran parte de esta inflamación en pleno contexto donde Estados Unidos está ocupado en una transición presidencial y donde va a tener que hacer y sumar esfuerzos con algunos aliados regionales como Egipto, como Catar, en caso de que Netanyahu tome la decisión de atacar a Irán y responder este ataque que hemos visto en las últimas horas. Quisiera decir que hay una diferencia muy importante entre el ataque de abril de este año y lo que acabamos de ver hace unas horas por parte de Irán. A diferencia de abril, cuando Irán anunció, con un tiempo muy grande de anticipación que iban a venir ataques de drones y de cohetería de mediano y corto alcance, Israel tuvo el tiempo necesario para ir detectando y también para ir bajando cada uno de esos artefactos balísticos que Irán envió desde su territorio, cerrando espacios aéreos importantes de estados como Jordania, por ejemplo, que también se unió a ese ejercicio de defensa. A diferencia de ese ataque, ahora vemos un ataque sorpresa, insisto, calibrado, pero digamos que también demuestra que Irán tiene un debate interno muy interesante sobre si responder o no a este tipo de ejercicios israelíes y han tomado la decisión de demostrar parte de su poder balístico. Eso hay que tenerlo en cuenta porque Estados Unidos va a tener que pensar muy bien si apoyar o no a Israel en una escalada militar con un Irán que ya no es el mismo de hace 20 años. Precisamente a propósito de estos ataques, Moisés, ¿hasta qué punto esta ofensiva de Irán mostró vulnerable a Israel o si lo hizo del todo? Bueno, hay elementos interesantes sobre esto, por ejemplo, el hecho de que Irán ha utilizado un misil que no había utilizado antes, que es el famoso Fatah, es un misil balístico de aquellos que para llegar al blanco tienen que dejar la atmósfera y a partir de ahí digamos tener una fusión entre combustibles líquidos y combustibles sólidos para que una vez reentrando a la atmósfera den el blanco con un potencial digamos tan específico de rango que pueda dar un alto grado de precisión. Eso Irán lo hizo, de acuerdo con algunas fuentes, de estos 200 artefactos que envió hasta un 85% o 90% de eficiencia, de precisión, lo cual pues habla también de las debilidades que tiene Israel frente a este tipo de artefactos balísticos iraníes. Esto no quiere decir que el domo de hierro, que es el que normalmente utiliza Israel para hacer algunas detecciones por parte de artefactos balísticos enviados desde Gaza o desde alguna otra parte de Palestina ocupada, no sirva, ¿no? Ahora tenemos que ver que este domo de hierro es uno de los artefactos más innovadores de la historia en términos de sistemas antiaéreos, pero el domo de hierro digamos como que se llega a saturar cuando hay una combinación de misiles y de drones de corto o mediano alcance con el uso de este tipo de misiles balísticos, con lo cual Irán sabe que cada vez que se ataca a Israel con cualquier tipo de armamento, siempre se aprende de las debilidades que tienen los sistemas antiaéreos israelíes. Por lo tanto, el hecho de que haya habido un nivel de precisión de 80-90% habla de que, bueno, Irán ha estudiado muy bien los sistemas de defensa israelíes, sabe sus deficiencias, y esto pues también para recuperar el poder disuasivo que Irán había estado perdiendo al ver asesinados a miembros de sus, digamos, comitivas diplomáticas en Siria, a Ismael Hanille en Teherán, y ahora a Hassan Arrala en el sur de Líbano, junto con algunos comandantes iraníes que también estaban en el sur de Líbano. Esto es una lucha de disuasión, de balance de poder regional, con lo cual Irán también sabe las debilidades israelíes, aunque hay que decirlo, Israel y su armamento son en términos proporcionales mucho más sofisticados, tecnológicamente hablando, que lo que tiene Irán, pero hay debilidades que sin duda la República Islámica puede explotar como se ha visto en estos últimos momentos.